de Fortelli, a ver Lucas ¡Amo! No sé qué fue esto Tuchi, Tuchi, Tuchi ¡Amo! Pero nadie lo hace Nadie lo hace como el... A ver, a ver A ver ¡Amo! Amamos el periodismo Amamos el periodismo ¿Y Tariko cómo es el amo de Tariko? ¡Amo! No, no rompe Insuperable Insuperable Feliz día del periodista para todos ¡Qué gracias, Manuel! ¿Qué tal, Nelson? Feliz día Feliz día para Juan Manuel también para Lucas Muchas gracias Para Ignacio Gracias, gracias Para mi ex compañera Cristina Gracias, hermano querido Espero que la pasen muy bien Un gran abrazo a Fabián Wallman también de FM La Patriada que nos tiene que agradecer que lo hicimos famoso durante esta gestión Fin Bueno, pero no está bien que le dían domado No, no está bien que le dían domado y esas cosas Me parece, Nacho que después le sirve a él para Para viralizarse Hacer eventos Cuestiones Estuvo en un acto de la CGT lo aplaudieron así que me parece que de alguna forma le sirve este enfrentamiento ¿No? Durante la gestión anterior ¿Vos decís que la recuperación llega a Fabián gracias a esto? Dios mío Durante la gestión anterior ni sabíamos de la existencia de él así que Mirá, mirá Esto es otro de los logros y de la recuperación que ya está en marcha Ya la semana que viene se aprueba la ley de bases y como dijo el presidente la Argentina la economía argentina sube como plato de buzo Bueno, escúchame, Manu ¿De qué color pintarías tu casa si pudieras pintarla? Bueno Me gustaría pintarla de el color de lo que es el escudo ahí de donde estoy dando la conferencia de prensa Ese color azul oscuro Mirá 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 qué color intenso En Francia, ¿no? Te digo una cosa Estamos en un momento crucial porque hoy hoy que es viernes Sí Importante anuncio Tiramos la radio por la ventana Ay, qué lindo cuando decís eso Rivadavia La Rivadavia de tu vida te regala en este momento pintarte la casa Pero 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 Hay un pero en el zone ¿No querés saber? Caramba Vamos a llamar por teléfono Y ¿Quién atienda? Tiene que decir Hola Rivadavia Bien Si no Lola Lola Lo lamentó Queda descalificado Out Hola Rivadavia Apenas Apenas suena el teléfono Atiende Tiene que decir Hola Rivadavia Cuando nos autorice Nelson Castro Vamos Vamos Están autorizados Ya Ah, me encantó Están autorizados Ese es el capitán A ver Axel aplaude A ver Estamos llamando Están discando Como hacía Susana Hay que hacer como hacía Susana Claro Pingui pingui Eran los últimos dos Y el maestru le hacía ¿Usted hubiera sido un Susano? Manuel ¿Hubiera sido un Susano? Me hubiese encantado Ir a buscar Bueno Correr con el cupón No quiero decir los sobres Porque suena fuerte El cupón Mandaban las cartas Ping Decía Susana Con que salga Te ganás mil dólares Sí Claro Época Maravillosa El primero no contesta El primero no contesta De los llamados Ay, ay, ay Nos dicen que pare el escribano Ay, ay, ay Chicos Ahí llegó Estarían conectándolo Me parece Ay, qué tenso Estos momentos Me ponen Momentos de extrema tensión Por favor Sí Sí, sí Manuel ¿Recuerdan cuando Tuzán Un día alijo con las pelotitas En el agua Y sonaba esta música? No recuerdes a Tuzán Pobre gente A ver, vamos a preguntarle Al presidente ¿Qué se hace en estos momentos? Presidente ¡Afuera! No, ¿cómo afuera? ¿Cómo afuera? ¡Afuera! Qué difícil Pero no, hay que A los oyentes hay que cuidarlo Hay gente perdiendo pintura de la casa En este momento Claro Hay que llamar a otro Me parece que a usted no le gusta Que estemos haciendo populismo, ¿no? No es populismo esto Es competencia No, no, para el presidente Competencia Para el presidente sí es populismo No, porque es con competencia Ambo Que lo haga ¿Sí? Sí Ambo Me encanta Me encanta Sí Lo ha hecho con competencia Nacho No te confundas Pinten de Lilia Lemoyne La casa ¡No! 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 ¿De Lilia? ¿En serio, presidente? Y atención Porque también Durante crónica De una tarde anunciada Va a haber regalos ¿Eh? ¡Qué regalones! Que estamos muy bien ¡Vamos a Ibadavia! ¡Vamos a Ibadavia! ¡Vamos a Ibadavia! Tiramos la Rivadavia Por la ventana Ya mueran teléfonos Acá ¿Qué iban a regalar? Ah, espectacular Un pack de café Y también un pack amigo De cuatro entradas Para el cine A ver, silencio Más un kilo de helado Hola, Rivadavia ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Bravo! Muy bien Espectacular ¿Con quién hablo? Gabriela ¡Gaby! ¡Felicitaciones! Necesitaba justo Pintar la casa ¡Ay! ¡Estás emocionada! ¡Ren, ren! ¡Claro! Mi amor ¿De qué color La vas a pintar? Blanca Creo ¡Ay! Estás contenta Gracias por participar hoy Gracias Bueno Y preguntamos ¿Cuál era el hecho histórico Que más te había conmovido? ¿Y cuál era el tuyo, Gabi? La muerte de Nisman Mira De Nisman por la impunidad Recuerdo el mensaje Mira, vos sabés que había Tres finalistas Que por supuesto Acá no conocemos Y estábamos llamando Y bueno ¿Estás vos acá? ¿Contestaste bien? ¡Qué bueno! Ay, no puedo creer Muchísimas gracias Lo que yo siempre escucho Desde Longo Barbie Para adelante Toda la radio Así que Amo Amo Su programa ¡Amo! Escuchame ¿Cómo es? Hacer amo como Ariel ahora ¡Amo! A ver No, no No te no Claro, no nos sale A nosotros tampoco como él ¡Amo! Escuchame, Gabi ¿Dónde vivís? En Villa del Parque Mira, linda zona Villa del Parque ¿Y qué haces? Sí, sí Soy docente Profe de literatura De la provincia Estoy en total desacuerdo Con la propuesta nueva Del ministro Mira vos Mira vos Justo una docente Y bueno Sos de mi materia favorita De literatura Ay, qué lindo que leo Qué lindo ¿Cuál es tu libro favorito, Gabi? Murakami Bueno, Borges Cortázar Todo de ellos Qué hermoso Vos sabés que te falta un paso Para terminar de ser la ganadora consagrada Tenés que decir Rivadavia La radio de tu vida Rivadavia La radio de mi vida ¡Esa! ¡Muy bien! Muy bueno Muy bueno Qué lindo Qué lindo Bueno, Gabi Es hermoso Algo para decirle al doctor Nelson Castro Que lo tenés acá escuchándote No, que me parece Un periodista de lujo Periodista de lujo, sí Para todos Que me había olvidado Pero muchas gracias Muy feliz día La verdad que Es un lujo escucharlo Es un lujo escucharlo Muy bien Excelente, Gabi Sí, por supuesto Qué grande Son todos un lujo Así que Y la última Si querés que algún personaje de Tarico te salude, Gabi Y Adorni estaba bárbaro recién Así que Adorni A ver, algo para Gabi, Adorni Hola Gabi Bueno, que tengas un muy feliz día Una muy linda jornada Que pintes tu casa Y que seas muy feliz fin Ahí está Un beso grande, Gabi Qué grande Qué lindo esto, ¿no? Hermoso Premiar a los oyentes Sí Gran iniciativa Hermoso Estamos muy contentos ¿Y qué van a regalar en el programa de Nelson? Ahí lo había dicho antes Marcelo Regalo Un pack de café Y también un pack amigo ¿Cómo lo sabe, Manuel? El pack amigo me encanta Son cuatro entradas para el cine Más un kilo de helado Muy bien Pack amigo Es para ir en panda Muy bien Pero aparte, perdón El de café Con lo caro que es el café Y aparte El de la película es un buen plan No, es buenísimo Creo que podríamos también gestionarle Bueno, una tarde en la Pelopincho de Cristian ¿No? ¿No les parece, no? Una tarde en la Pelopincho de Cristian Es como una aventura Es como el safari De alto riesgo Es como el safari Los que quieran venir Que vengan No 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 Le presentaremos cloro No 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 Tiene que hacer El participante El invitado a tu Pelopincho Tiene que hacer alguna preparación antes Claro Simplemente hacerse la revisación Ajá Mirá La revisación de los pies Ah Hasta cuántos hongos banca No, no, no Hasta con cuántos No, ninguno Tolerancia cero Se reproducen Son contagios O sea, tolerancia cero Sin hongo Sin piojo Ajá Y sin olor a chivo Sin golondrino Sí Epa Epa El golondrino Mirá cómo llegó el golondrino al pase ¿Se acuerdan? Cuando eras chico Nunca ibas a la revisación Mira que te hacían alzar los brazos Todo Tenés golondrina Sí, sí, sí Claro Sí, sí No pasabas No eran solo los pies Ah, mirá Eran los chivos No, exactamente Era más amplio Y sin los piojos de abajo también No, no, no No, no No, no Cristian Bar, bar Cristian, pero Qué grosero Bueno, entonces una tarde en la Pelopincho ¿Se puede sortear? Sí, mirá Sí, lo tenemos que ver con Con la radio depende los días Depende, claro El agua está más verdosa que otra Yo creo que hay varios Hay varios de nuestros invitados a este pase Que pueden regalar cosas Por ejemplo, Carlos puede regalar whisky Ah, mirá que bien ¿No? Sí Claro Sí, sí, sí Claro Bueno, pero un traguito nada más No, bueno Un momento whisky con Carlos Una botilla Una botilla, ¿sabes lo que sale? No, bueno, pero si es con él, sí Un vasito, pero si no le regalamos la botella Y Mirta puede regalar un lugar en el almuerzo, la cena Lo hacía, ¿te acordás? Sí, sí Las obras, querida No, Mirta Usted invitaba a alguien del público No, pero a veces que Jimena cocina de más Y bueno, por ahí le queda un postrecito Y eso se lo regalamos No, pero un lugar en la mesa Podría ser cada tanto un lugar para el público Usted lo hizo mucho tiempo Qué linda estaba noche, Mirta Estabas lindísima Muchas gracias, querida Qué bien está de figura Qué bien está de figura, Mirta Sí, sí, sí Bueno, me cuido, me cuido Un vestido negro de lentejuelas Los dulces, todo lo que tengo que cuidar Una cintura divina Y unas joyas espectaculares Siempre, Mirta Son todas fantasías No, no A mí que me gustan los anillos Mirta se me iban los ojos Y eso que a ella le robaron ¿Se acuerdan? Chicos mucho le han robado Hasta la alianza de matrimonio ¿En serio? Sí No le quiero recordar, disculpe No, no, me trae un recuerdo feo ¿Por qué sabe tanto, querido? ¿Le puedo preguntar el día al periodista? Sí ¿Cuál es su periodista favorito? Qué buena pregunta Nosotros sabemos que usted habla seguido con Lucas Sí, sí Que lo quiere mucho a Nelson Que tiene alguna admiración por Cristina Bueno, por distintos ¿Cuál es su favorito? Ay, qué difícil No quiero quedar mal con nosotros No, diga, sea honesta Mirá, qué género No, pero Nelson me gusta mucho Ah, muy bien Y bueno Pero ahí, donde hubo fuego Porque ahí estuvieron ustedes Estuvieron casados Ah, donde hubo fuego Claro Sí, sí, sí Después, bueno, quiero recordar a otros Este, que ya no están Néstor Ibarra Muy bien Un gran periodista Un grande, un grande Que lo escuchaba siempre todas las mañanas Magdalena Sí, 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 sí Bueno, Enrique Llamas de Madariaga también Que siempre nos escucha todas las tardes Uy, que nos está escuchando, Enrique Un beso grande Un gran abrazo Un abrazo Al maestro Sí, sí, sí Y soy de leer a Ignacio Ortelli en Clarín Ah, bueno, pero qué orgullo Está top, ¿eh? No, pero aparte Siempre está top Todas las notas ahí arriba Mirta nos escucha Mirta nos escucha Sí, lo sé No, vos sabés que yo creo que no nos escucha Sí, sí, sí Yo le pregunté anoche Que estuve con ella Para mí no nos escucha Ah, estuvo anoche Sí, sí, sí Le pregunté No, yo confío en vos Pero para mí no nos escucha Sí, no sé ¿Cómo no va a escuchar la número uno? Sí Escucha y escucha nuestros alumnos ¿En serio? Sí Se lo dijo a Cristina Mirta no miente No Ella no engaña al aire tampoco No, no, no Ni traiciona al aire Eso, traiciona Esa es la palabra Muy bien Muy bien Ni traiciona al aire Bueno Ahí está Ahora, sería lindo Hoy que es el día de periodistas Compartirlo con tantos colegas Que queremos ¿Cierto? Claro Que valoramos No nos quedemos en la grieta Nelson Convoquemos a todos No, así que vamos a saludar a todos Vamos a empezar ¿Qué te parece si lo saludamos Ya en este momento a Gustavo? Le deseamos un buen día El periodista Feliz día Feliz día, querido colega A todos A todos A todos y a todas Qué bueno Gracias Feliz día Gracias, gracias 7 de junio Hay que reconocer Igualmente Hoy En un día Asiago En un día Tristísimo Lamentable ¿Pero qué? No sé si viste Ignacio Orteli El comunicado del Cipreva Sí Gravísimo Sí, sí, sí Gravísimo ¿Quiere que le cuente Cipreva un poquito? Bueno El grave momento De la libertad de expresión Muchos colegas que firmaron El Gordo Liberti Elizabeth Bernacci Todo Un momento Triste del periodismo Donde nos hacen bullying Permanentemente En el kirchnerismo Donde las primicias Se la dan al extranjero Porque Lo estamos viendo A Javier Milei Más cómodo Con los periodistas de afuera Un ejemplo De cipallismo No No Elevado a la máxima potencia No, no Pero Gato ¿Qué querés que te dé las primicias a vos? Si lo vivís matando Qué momento lamentable Pero bueno Bueno, está bien No estamos acá para adular No, no, no Por eso Pero entonces no llores primicias Siempre Tiene que ser crítico Por favor Pero antes no era tan crítico Con el gobierno que pasó Claro ¿Cómo que no? Era crítico Porque no iba al hueso Porque Hacía las cosas por la mitad ¿Y de Cristina Qué criticaste, Gato? Bueno, critiqué muchísimas cosas A ver Por supuesto Que no Que no Que no es propio No le intervino lo suficiente Que no es propio Que no es propio El gobierno de Alberto Fernández ¿Qué? Eso Un error imperdonable Bueno, por supuesto Por supuesto Ya sé que me envidian Por el rating que tenemos Ahora en C5N Lulamé Pero le estamos ganando A todo A todo ¿Y por qué lo toca? ¿Por qué lo toca? Me piga, me piga Me piga Bueno, feliz día a todos Hola, Jorge Hola, Jorge ¿Cómo estás, querido? Feliz día Bien, bien ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien La verdad es que Contento de verlos Ajá Mirá, qué bien Qué bueno En julio volvemos con PPT Así que bueno Qué bueno, Jorge Qué bueno, qué bueno ¿Cuál será el primer informe, Nelson? Oh, qué momento Qué momento No quiero spoilear, pero No, por supuesto Muchas cosas guardadas Epa, epa, epa Está tirando una punta, ¿no? Muchas cosas guardadas Sí ¿Por vencer? Qué bueno Apa No sé si por vencer o por pudrir Mirá, mirá Ah, upa, upa Epa, epa Mamita Tremendo Bueno, pero acá Vos sabés que les voy a presentar en exclusiva Sí Las nuevas canciones que va a cantar Javier Milei en su gira internacional Porque, viste que ¿En serio? Está ahí, que viaja, que no viaja Va a viajar finalmente por Europa Sí, va al que cierre Y bueno, viste que él dijo que si se aprobaba el aumento para los jubilados La ley del Congreso Él iba a vetarlo, ¿no? Sí Así que por eso, basada en el Capitán Beto de Espineta Como en provincia se puede pasar el año sin estudiar Esta es el Capitán Beto con B corta Canta Javier Alberto Pireta Y las fuerzas del cielo El Capitán Beto A ver Ahí va el Capitán Beto Por el Congreso A vetar los proyectos De estos teresos Ayer los recagaron Y hoy se hacen los que aman A los viejos Soy el Capitán Beto Les voy a vetar todo ¡Me importa tres carajos! Se aumentaron y tienen Sueldos región Bancan jubilaciones De privilegio Son degenerados fiscales Son los padres de todos Nuestros males Los quineristas Los radichetongos Y los zurdos de mierda Soy el Capitán Beto Contra la izquierda O sea, digamos La gente que me banca Lo recuerda Todos zurdos Ojalá en cuatro años Pierdan Que se caguen de hambre Por ser una mierda Por ser una mierda Y termino con un versito Vamos a echar a 75.000 personas Eso en materia de contratos Que todos los ñoquis Preparen el culo Que yo tengo el aparato Y asciende al primer puesto De este ranking Ganando amigos Basada en Piti Piti De Billy Cafaro Llega Peto Peto Velo Cantan Javier y los tres carajos Escuchemos Peto 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 Velo A Grabois Entrégale la comida Ya cállalo Peto 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 Velo Por fin Ya echaste a medio mundo No, 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 no No me eches a mí No habrá gobierno Si es que te pierdo a ti Van a pegarnos Y yo comprendo Porque querida Peto Peto Velo Nos metimos aquí A arruinarles tu negocio No, 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 no Con una abogada acá O sea, digamos No te lo guardes Repártelo Porque si no nos matan En ese depósito Dáselo a los zurdos Ay, qué cagada A Gianni hay que bancarle el perfil Es desbocada Es como yo sin peluca Peto 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 Velo Que puedo hacer Me pegan de todos lados Los cucarachas K Radiche Tongo Luzo Ya no saben qué hacer Y es para Voltearnos ya Muy igual de libertad, carajo Muy bueno Muy bueno Muy bien Muy bien Muy bien Se ve que va a seguir teniendo futuro Como cantante el presidente Así que Mirá, mirá Por lo menos Lo bueno Es que Todas las semanas Es un tema nuevo, boludo Sí, claro Todos los días Es que es increíble, ¿no? Todos los días Es como Vos sabés que me da ganas Otra vez de dirigir un diario Tipo Página 12 Porque tendría una tapa por día Claro Somos un TikTok en este país Es verdad Sí Es verdad ¿No? Qué loco eso ¿Cómo están enfermos con TikTok? Vamos a TR ATR, cumbia, pío, lavago Claro, claro Me encanta eso Epa ¿Che, puedo fumar acá? No No se puede Pero acá tenemos comida Mirá Tenés una masita ¿Querés calmar un poquito la ansiedad? Un chipacitos Sí, la ansiedad ¿Cómo estás con Marina, Jorge? Con Marina Calabron Todo bien ¿Por qué dicen que... Porque los brownies están buenísimos No te enojes Sé que te enoja que lo pregunten Yo te como un alfajorcito Mirá, Jorge ¿Por qué dicen que estamos mal? ¿Qué sabes vos? Porque le quedó poco tiempo en su columna Dicen que vos le recortaste Y bueno, pero siempre, boludo ¿Estás con la motosierra, Jorge? Sí Siempre los periodistas de espectáculo Hablan de más y copan el programa No, jamás Y además ella tiene un programa En la radio más cool, boludo Si no habla en mi programa Que hablen en la radio más cool No me rompan las penas Está celoso Está celoso Está celoso Qué bárbaro Si no puede venir al momento whisky Y hacer los chimentos ahí Claro, claro Está muy bien Sería bueno eso Un momento espectáculo Feliz día, caro Carlos Sí, feliz día para todos ¿Te mandaron felicitaciones Arribas y Magdalani? Me mandó Nicolás Dujovne Ajá De temprano Mirá No, nada No recibí nada de ellos Mejor no recibir nada No tener contacto de ellos El mago del Kremlin No, pero igual tengo acá Muchos mensajes, muchos llamados Acá nos manda saludos Pupi Que nos está escuchando También María del Carmen García Vía YouTube, ahí el chat de YouTube Dice Hola Cris Siempre Siempre les escribo Nunca me leen los mensajes De ningún programa Soy oyente de toda la vida Besos Feliz día del periodista para todos Bueno, María del Carmen Lo estamos leyendo ahora Un gran abrazo también a Lucía También Que nos está escuchando Otro beso enorme para Mari Para el amigo Checho Dice Hola Carlos, querido Hace una semana por problemas tecnológicos No pude escuchar el pase Y el programa como todos los días Así que hoy volví Justo en el día del periodista Saludos para los colegas Para Nelson, Cristina Nachito Tucci Gracias El falso Pablo Rossi Luquita Bertero Sí Epa, muy bien Así que un gran abrazo para todos Bueno, gracias Patricia También nos manda saludos Buenísima la canción Miquele También dice Feliz día Cristina Nelson A todos los periodistas De la radio Gracias Tengo chiste de periodista El periodista llama al servicio De telefonía móvil Llamo para cancelar una línea Claro ¿Puede darme el titular? No sé ¿Qué tal este? Cliente cancela línea de celular La mañana ¿Cuál es el colmo de un periodista? ¿Cuál? Morir aplastado por una rueda de prensa No 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 Bueno Sí Acá dice El amigo Víctor Pedroso Dice El goloso estudió periodismo Porque siempre escuchó eso De chocolate por la noticia No Muy bien Algunos periodistas deportivos Demuestran tanta falta de idoneidad Que de tantas ganas de golpearlo ¿Qué dices? No No Que dan ganas de golpearlo Con una raqueta de rugby No No Claro No golpes Raqueta de rugby Andrea Viale dice Carlos, feliz día del periodista Para la mesaza del pase Andrea de Luz Zuriaga Qué bueno, qué bueno Bacho Javier, desde Uruguay Dice Feliz día del periodista En especial para vos Carlos, abrazo grande Y Ricky Poveri Vamos Ahí va Esa Qué bueno Gracias Carina Banina También que nos manda saludos Verónica Rosina También Mariela Arboatti Dice También Feliz día del periodista Carlos El amigo Casimiro También nos manda saludos Jorge Varela También felicidades Bueno, está lleno de saludos Muchas gracias a Mabel Fernández Feliz día del periodista Para todos En especial para Nelson Y Cristina Junto con vos Carlos Tres genios Bueno, muchas gracias A ver quién más Para todos Para todos Bueno Para Daniel Que nos escucha Desde Morón Bueno, vamos a estar el domingo Ahí con David Rottenberg En el Teatro Morón Qué bueno Y la semana que viene En el Teatro Gran Pilar También haciendo la gira De Taricón de Rottenberg Sean de Termos y Mabeles Claro A ver quién más Bueno Tengo lleno el mensajero ¿Cómo está? Sí El amigo Eduardo Saraki También Que siempre está con nosotros Bien, bien, bien A ver Dice Hola Carlos Abrazos para vos Toda la gente que te acompaña Va uno cortito ¿Por qué te escapaste del quirófano Antes de la operación? Y porque la enfermera dijo Vamos No te preocupes Es una operación fácil Y eso no te tranquilizó Es que le estaba hablando Al cirujano No 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 Sí Y a propósito también Uno de medicina A ver Dice A ver Va un señor al proctólogo Y claro Lo atienden Hay que hacerse la revisación Obvio Salva muchas vidas Salva muchas vidas Muchas vidas Así que el señor se pone ahí en la camilla En la posición Por supuesto Y escucha que el médico le dice Tranquilo Roberto No te pongas nervioso Tranquilo Roberto No No te pongas nervioso El paciente dice No me llamo Roberto No me lo estoy diciendo a mí Dice el médico No 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 C'è una musica La fuori Fa un amore Con il Vento No 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 No